No, no estoy nervioso, me parece, está frío, me parece que tengo una descompensación, me voy a tener que hacer un chequeo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan nervioso? Se ve que debo unos cheques, tiene razón. Estoy nervioso, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, mirá, vos sabés que cuando venía por acá con mi auto, agarré una calle contramano justo donde está el departamento de policía. Crucé un semáforo en rojo y pide una vieja. La vieja ni cuenta, se dio igual. Después agarré y crucé la vía del trigo, la barrera baja y se pelota la barrera. No puedo más, estoy mal, muy mal, nervioso estoy. ¿Has hecho eso? ¿No se hiciste todo eso y vos tenés registro? No, por eso estoy nervioso, porque no tengo registro. Le voy a hacer un chequeo. Cuidado con la barrera que cuando te dan te dejan. Gracias, si lo quieren dar. Chao, 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 Pepe. Chao, Berita. Tienen razón, tienen que darle el registro. Tienen que darle el registro. Tienen que darle el registro.